Bien, bueno, Vanina Grinóvero, hoy día domingo, Día del Árbol, bueno, se llevó a cabo la plantación de árboles por cada recién nacido en los últimos meses aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está Luis? Buen día y gracias por acompañarnos en esta hermosa jornada. Bueno, muy bien. ¿Reflexión de este día? Bueno, alegría inmensa. Alegría de que las familias se suben a esta iniciativa, de que se transmitan tantos valores con esta acción, ¿no? Veíamos recién las familias, cada una plantando su arbolito, entre ellos, enseñándole a los chiquitos. Algunos trajeron sus propias palas, sus propios elementos. El valor del cuidado, el valor del cuidado de la familia, la responsabilidad y el compromiso que asumen hoy apadirando un árbol y también el valor del cuidado del ambiente, por supuesto, ¿no? Sabiendo que con esta acción todos sumamos a que nuestro futuro sea mejor en esta gran casa que tenemos, que es la tierra. Seguro. Bien, y un lugar muy lindo también que se repite como años anteriores. Sí, claro, estamos continuando, ya nos queda poco espacio, pero en esta oportunidad plantamos guarán-guarán, lapachillos amarillos se les llama también, o falso lapacho, todos del mismo color. Y sí, en esta oportunidad se hicieron 22 pozos y esa es la cantidad de árboles que hay en este sector. Cuando crezcan, ¿qué te imaginas que va a ser este lugar? Me imagino un lugar lleno de encuentros, de familias que vienen a compartir con sus hijos. También les van a quedar de recuerdo una foto, ¿no?, de la familia plantando el árbol. Y digo, eso se va a transmitir de generación en generación. Creo que tiene que ver con la concientización que pretendemos lograr desde el municipio, nuestra comunidad, acerca del cuidado del ambiente. Así que me imagino eso, un lugar de encuentro familiar. Claro, y que hoy los hijos, los chiquitos que apadrían en este árbol, traigan a sus hijos aquí en este lugar, algún día. Exactamente, exactamente. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias a vos, como siempre.